¡Esta! 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 Bueno, pues esta es la manifestación. Y esto es... también... también estamos... estamos... estamos mostrando nuestros respetos también a la familia del joven que cayó en esta parte. Y lo que ha pasado. Hay mal hechas y todavía no las respetan los automovilistas. Creo que como ciclistas exigimos el respeto que merecemos porque nosotros como ciclistas damos el respeto. No es cierto lo que dice la sociedad de que estorbamos. No es cierto de que nos las llevamos en sentidos centrales y cosas así. Los ciclistas que tiras son ciclistas que respetan. Bueno, pues acciones de todos, de todos, para que esto mejore. Ojalá que realmente esto funcione. Respeto, respeto para todos, en todos los sentidos. Esto no es grilla política, esto no tiene nada que ver con los partidos, esto no tiene nada que ver con... con andar haciendo barullo, nomás porque sí, esto es una causa noble por la gente, por la parte más sensible de la sociedad. Está tocando la parte de las familias. Bueno, seguimos. Respeto, respeto. Nos movemos. . , . Gracias.